Lo que no se comunica, no se vende. Es lo que vamos a hablar y más dentro del podcast, así que acompáñame. Negocios en digital 898. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 2 de febrero del 2022, luego de venir del primer feriado largo y sin restricciones dentro de Ecuador por el tema carnaval. Así que arrancamos esta mini semana, bueno, nosotros hemos estado toda esta semana trabajando, pero bueno, semana formal, dígamoslo así, de tres días desde este miércoles. Y bueno, hoy vamos a traer un tema muy interesante, que el título mismo lo dice, no se venderá por sí solo. Y es que les traemos algunas reflexiones sobre cómo el marketing bien trabajado, el marketing digno, el marketing honesto, va a permitir que tú puedas comunicar tu propuesta de valor. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres un negocio B2B y quieres capturar leads calificados de manera constante, predecible y escalable, lo puedes, puedes aprender e implementar en tu empresa a través de nuestras mentorías de negocios dentro de LinkedIn y que empezamos nuestra segunda edición el 15 de marzo. Estamos muy contentos de que puedan dejar sus candidaturas para nosotros poder revisar si son empresas candidatas para esta transformación, porque es una transformación vital y de hecho de transformaciones vamos a hablar el episodio de hoy. Bueno, en todo caso, volviendo al tema, habíamos mencionado que conseguir que nuestro servicio, nuestro producto se venda por sí solo, esto jamás va a pasar. De hecho, como les decía, este podcast, el objetivo es hacer pequeñas reflexiones, tomando en cuenta que incluso las cosas que ya abordamos por hecho, cosas tan básicas como, no sé, una copa de helado, un jarrón de algo, que lo vemos tan sencillo, en su tiempo, o una llanta, por ejemplo, o un automóvil, porque antes, bueno, seguramente a Henry Ford y a muchos pioneros dentro del automovilismo, les costó en su momento introducir ese nuevo producto en este caso, ¿no? Porque pues el cambio produce desconfianza, el cambio resulta arriesgado, obviamente, y por eso queremos que otras personas lo hagan, que otras personas lo prueben antes que nosotros. Lo que la gente dice, estos son los innovadores, los que están probando nuevas cosas. Y claro, no todo el mundo está dispuesto a lanzarse a lo primero, porque esto, como decía, bien resulta arriesgado, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el tema del marketing, y es cuando, y por eso arranqué diciendo que lo que no se comunica no se vende, ¿no es cierto? El marketing debería, y en todo caso, el marketing honesto, el marketing digno, ayuda a que, o busca, o pretende encontrar más, o busca mejorar la cuota de mercado, busca encontrar más clientes, busca encontrar más trabajo, más ventas, al final de la ayuda o promoción al tema de más ventas, y sobre todo para generar un cambio, ¿no? Y porque, como decíamos, que los cambios a veces son resistentes, la gente, nos resistimos al cambio, esto es parte de nuestra cultura. Ahora, por eso, aprovechar y entender que a veces el marketing se lo comprende de otra manera, el marketing debe estar enfocado en transmitir ese cambio, transmitir esa transformación, ¿sí? Lo que la gente está dispuesta a hacer, ¿sí? Por eso tú no podrías atender a mucha gente, tú deberías atender a un nicho muy particular, a un conjunto de seres humanos que quieran obtener esa transformación y que tú estés ahí para ayudarles a generar ese cambio, ¿sí? Por eso, el marketing no es publicidad, ¿sí? El marketing debe ser visto como, y un marketing efectivo nos ayuda a comprender los puntos de vista y los deseos de nuestros clientes para poder conectar, empatizar con ellos, ¿sí? Se trata de que este público, estos seres humanos que tú quieras, que no es todo el universo, ¿sí? Ni puede ser tan generalista como todas las mujeres o todas las madres, ¿sí? Puedas tú empatizar con ellos y estas personas sean voluntarios de ese cambio del cual tú quieras transmitir. No estamos buscando víctimas, gente que, bueno, por eso estamos hablando de un marketing honesto y digno, ¿no? Porque tú puedes influir de manera negativa y, pues, vender de pronto una solución que no genera una transformación que tú estás diciendo. Por eso no estamos buscando víctimas, estamos buscando gente voluntaria que quiera entrar en este cambio que nosotros estamos transformando, ¿sí? Entonces, claro, ahí, de hecho, estas reflexiones que estamos compartiendo, pues, les cuento que estoy yo leyendo el libro Esto es marketing de Seth Godin, que está muy bueno, se los recomiendo. Y que, claro, también hay otra reflexión, que es, siempre será más fácil que tú ya cuando tengas identificado a qué público objetivo, ¿sí? Quieras llegar a qué personas incluso, este, psicográficamente estudiadas, o sea, por sus intereses, por su manera de actuar, quieras tú trabajar con ellos. Va a ser más fácil que tú desarrolles o que adaptes tus soluciones y servicios para estas personas a que busques de por sí, tienes una idea de la mente y quieres lanzar y crear un producto o servicio. No va a funcionar. Si tú tienes en tu mente un producto o servicio, antes de que primero identifiques a qué grupo vas a ayudar y sobre eso crees un nuevo producto o servicio, ¿sí? Por eso, nuevamente, volvemos a que el marketing es un acto generoso que implica incluso crear historias para poder empatizar, para poder conectar, historias que se propaguen, historias que sean realmente dignas y compartidas por ese público objetivo para otras personas de su propio entorno o personas que son afines justamente por los mismos intereses para que tú puedas solucionar. Entonces, con estos contextos, espero que haya sido de reflexión, espero que haya sido de su agrado y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio del podcast con el que hablamos con Oscar Plaza, que nos va a contar cuáles son los beneficios de llevar la contabilidad en la nube. No se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.